tan importante sobre el congelamiento, ¿no? Es muy importante hacer algunas aclaraciones para que no se preste confusiones. Bueno, todos habrán leído por ahí en las noticias, ayer se dictó un decreto que tiene como medida principal el congelamiento del precio de la locación. Esto no quiere decir que no sigue existiendo la obligación de abonar los alquileres, sino que simplemente se congeló para aquellos que tenían previsto algún tipo de aumento en estos meses al alquiler del mes de marzo. Es decir, hay contratos que no van a haber ninguna modificación porque no tenían previsto ningún aumento en estos días, pero si alguno tenía un aumento, por ejemplo, en abril, mayo o en junio, van a seguir pagando lo mismo que pagaron en el mes de marzo, o sea, el alquiler de marzo. Es decir, si tengo un alquiler de 10.000 pesos y en marzo iba a 12.000, entonces en este caso van a seguir pagando 10.000. No quiere decir tampoco que este, digamos, aumento que estaba previsto no lo van a pagar nunca tampoco, sino que establece que esa diferencia que va a quedar entre el precio pactado y el precio que vino a poner este decreto, lo van a pagar recién en octubre y lo hace a través de cuotas, tres o seis cuotas. La primera la pagan con el alquiler de octubre. O sea que se congela, digamos, el aumento, pero va a venir en octubre. Claro, esta medida alcanza, como dijiste vos, son seis meses, es hasta el 30 de septiembre. Entonces, los alquileres de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre van a ser abonados al mismo precio que se abonó el mes de marzo. O sea, se retrotrae a marzo, a este mes que ya termina. Ahora, una pregunta. Yo desde octubre comienzo a pagar ya con el aumento que a lo mejor estaba dispuesto en estos meses. ¿Pero desde octubre en adelante o también el aumento que debería haber correspondido en mayo, junio? ¿No pagan ningún aumento atrasado? Vas a pagar el alquiler de octubre tal cual como estaba pactado por contrato, porque está la medida, salvo que se prorrogue la medida. Si la medida sigue tal cual como está ahora, vos en octubre tenés que pagar el alquiler que correspondía para octubre. Y además, vas a tener que pagar la diferencia de los meses que hubo aumento y que no se abonó por la medida que se dictó por esta emergencia sanitaria. Pero no la vas a pagar solamente en octubre, sino que este decreto lo que dice es que todas esas diferencias se van a poder pagar en tres o en seis cuotas y en octubre vas a pagar la primera cuota. O sea, que vas a pagar el alquiler de octubre más la primera cuota de las diferencias que se tendrían que haber abonado durante estos 180 días. No sé si me explico, te lo hago con un ejemplo, tal vez. Supongamos que tenemos un alquiler de 10.000 pesos que en Avil comenzaba a 13.000. Esos 3.000 pesos que surge de esa diferencia, que no la vamos a abonar ahora por esta medida, recién la vamos a partir de octubre a abonar en tres o seis cuotas. Y si eran 3.000 pesos en seis meses, son 18.000 pesos. Esos 18.000 pesos se van a poder partir en tres o en seis cuotas y la primera cuota se va a pagar en octubre. Y aplica a 30 días. Claro, pero por ejemplo, yo en octubre ya comienzo pagando 13. Exacto, sí. Hablando de este ejemplo, yo hasta el 30 de septiembre, 10. Es en octubre 13 más la cuota de... Así sería. Exacto, exacto. Sí, por eso es importante que sepan que por ahí no se preste confusión que no es que se suspendieron el pago de los alquileres o que no se deben pagar o que esa diferencia no se va a pagar nunca, sino que es como que se prorroga y se lleva a octubre, que es cuando más o menos calculan de que esta emergencia sanitaria estaría mejor. Puede que en el futuro lo puedan prorrogar, eso no lo sabemos. Por el momento, pasándonos en este decreto, es así. ¿Le han llegado casos que le dicen no puedo pagar el alquiler? Sí, yo creo que va a haber mucho de eso. Va a haber mucho de eso y, bueno, también ahí la norma lo que dice es que en el caso de que haya faltas de pago o que haya pagos parciales, es decir, bueno, no llegue a los 3 o a los 10, pero entre o 5 o pago fuera de término, esas deudas también se van a poder, digamos, dividir en 3 y 6 cuotas y pagar también a partir de octubre, la primera cuota. O sea, da esa posibilidad también. Pero en ningún momento exime al locatario que sería quien alquila del pago de los alquileres. Claro, no es que por 180 días no vas a pagar nada, claro. Se tiene que entender eso, claro, sí, 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 sí. Esto hay que resaltarlo bien para no evitar confusión. Es simplemente un congelamiento del precio. Bueno, y después... También se sugerió... Sí. No, digo, está el grupo de gente que va a pagar 10, en el caso de nuestro ejemplo que dio usted, va a pagar 10 hasta septiembre. Y hay gente que no va a llegar a los 10. Por ejemplo, las tiendas de ropa, que hay muchas en esa. ¿Cómo hacen para pagar el alquiler si no vendieron nada y justo compraron todo lo de otoño y lo tienen guardado y capaz que se les junta con lo de invierno ahora? Están en el horno. Sí, sí, son muchos los casos que se va a prestar para esta cuestión. Esta medida es paliativa, trata de solucionar, digamos, lo básico, pero obviamente es imposible solucionar 100% el problema. ¿Puede haber casos judiciales con respecto a esto? ¿Puede haber...? Sí, porque si no, los casos judiciales, por el momento lo que es desalojo y las ejecuciones de sentencia de desalojo también están suspendidas. Y estableció la mediación obligatoria. Es decir, que todas estas cuestiones que se deberían, que se tornen litigiosas y que tengan que llegar a un juicio, antes de llegar al juicio sí o sí van a tener que pasar por una instancia de mediación obligatoria, que esto no estaba previsto con anterioridad, para tratar de ver si entre las partes, tratando de llegar a un arreglo, pueden sortear estos conflictos. ¿Usted ha tenido algún tipo de consulta en estas últimas horas y días sobre esto? Sí, hubo muchas consultas respecto al tema de los alquileres y bueno, estábamos esperando a ver cuál era la medida porque se hablaba mucho de que se iba a dictar algún tipo de medida al respecto, pero no había nada firme. Ahora ya con el decreto humano podemos asesorar un poco mejor, con mayor claridad y bueno, y habrá que ir viendo también el caso concreto. Quedan alcanzados no solamente los alquileres de vivienda, sino también aquellos de los comercios, los que estén monotributistas y ejercen algún industria o con fines comerciales o con fines de prestarse de un servicio, están todos alcanzados dentro de esta exhibición. Claro, claro. Pero bueno, en ningún momento se previó la suspensión del pago, sino simplemente un congelamiento para el mes de octubre, perdón, para el que se congela al periodo de marzo. Y después, bueno, esas diferencias se abonarán vencida la medida, que es a partir de octubre. Y el que justo tuvo un aumento en los primeros días de marzo, ya está, o sea, va pagando... Exacto, ese no va a haber diferencias, salvo en el caso que sea atrase o que no pueda pagar la totalidad del alquiler o algo. En este caso, esa deuda la va a poder pagar en tres o seis cuotas a partir de octubre. Bueno, cuéntenos un poco cómo la gente se comunica con usted. Bueno, por este momento estamos todos afectados al aislamiento obligatorio, por lo cual estamos haciéndolo a través de distintos canales como Facebook, Instagram o WhatsApp, y tratando de asesorar por estos medios y tratar de aclarar un poco las dudas que tienen respecto a todas estas cuestiones que están día a día saliendo, distintos decretos, y bueno, que todos quieran asesorarse y estar en tanto. Bien, ¿cómo se la busca y qué número telefónico? Bueno, WhatsApp es un fijo, pero es WhatsApp solamente para WhatsApp, no llamadas, que es 4056599, el que están dando, exacto, después para llamadas 154835947, por Instagram nos pueden buscar como abogada.emilsonzucarelo, y si no, en Facebook, estudio jurídico contable, su cara en la oreja. Bien, ¿el número de llamadas? Cuéntenos, a ver, de vuelta el número de llamadas. 154-835. Esperen, esperen que están anotando. Bueno. Tenemos el 4056599, ¿y es el que le estoy llamando? Este es el celular, 154-835-947, para llamadas, y WhatsApp 4056599. Bien, retiramos el otro número, 154-835-947, y el 4056599. Gracias abogada, muy buenos días. Gracias a ustedes, igualmente. Bien, la abogada.